hércules míralo qué tierno es es muy fuerte como su padre Oh, con permiso, con permiso, Orfeo avisa, con permiso, a un lado Ah, Hermes, qué bellas Ah, sí que lo son, Orfeo me hizo el arreglo, es lindo, ¿verdad? ¡Qué fabulosa fiesta, jefe! No había visto tanto amor aquí desde que Narciso se descubrió a sí mismo Cielo, no le des eso al bebé Oh, no le pasará nada, déjalo que se divierta En nombre de mi hijo, quiero agradecerles a todos sus magníficos regalos ¿Y el nuestro dónde está? Déjame ver, te le daré, ya, algo de cirro y un toque de mi muestrado Y una pizca de cúmulo Su nombre es Pegaso Y es todo tuyo, hijo Eso es niño Es tan delicado Mi pequeño, mi niño, Hércules ¡Qué conmovedor! No había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón ¿Qué es esto? ¿Una fiesta o un entierro? ¿Bajaste de peso, galletón? ¿Losito vestido, chulada? ¡Ay, Hades! ¿Pudiste venir? ¿Cómo está el inframundo? Bueno, todo bien, no sé Oscuro, lúgubre y todo lleno de... De muertos para variar ¡Ah! Aquí está el pequeño eclipse Y aquí tengo un chupete para el recortete ¡Qué impetuoso el angelito! Vamos, Hades, no seas aguafiestas ¡Únete a la celebración! No puedo, viejo Porque mientras ustedes se están celebrando por aquí Yo, desgraciadamente, tengo una pesada tarea Que tú, por cierto, me asignaste alegremente Zeus Así que... No, lo siento Pero no Te ves agotado Ese trabajo te va a matar ¡Ah! Ese trabajo te va a matar ¡Me muero de la risa! ¡Qué simpático! Muerte de la risa ¡Suscríbete al canal!